¿Cómo se trastoca la temporalidad escolar y hogareña? ¿Cómo se trastoca la temporalidad escolar y hogareña? ¿Y cómo ese trastocamiento es diferencial en función del nivel socioeconómico? Porque el impacto que tiene la escuela es diferente en la biografía de los jóvenes, sean de sectores altos, digamos socioeconómicamente, o bajos. Y no solo eso, sino también por el género, por el origen étnico. La escuela en ciertos sectores era un lugar de refugio, digamos. Era un lugar de suspensión de esas actividades. Que, por supuesto, volvían de la escuela y se tenían que poner con esas cosas, o se tienen que poner con esas cosas, mientras que jóvenes de otros sectores socioeconómicos pueden disponer de, por ejemplo, una jornada extendida, una doble jornada, como era una de las escuelas donde estuvimos trabajando, e incluso en actividades sociales o culturales que incluso son valoradas por la escuela o actividades extracurriculares de la escuela, como solía suceder. Entonces, acá es como esta, digamos, suspensión o clausura de la arquitectura escolar impacta de forma diferente en los jóvenes, digamos, en términos de lo que Gonzalo Sarabía habla de la escuela total y la escuela cotada. Una de las dificultades que los propios docentes y estudiantes están mencionando es que tiene que ver con la pérdida de la grupalidad, que una clase sincrónica virtual hace muy difícil recuperar. Esta situación de pandemia generó, en primer lugar, una ruptura del encuadre habitual de trabajo y nos obligó a generar un nuevo encuadre. Se rompieron los espacios de trabajo, los tiempos establecidos para esa actividad, las características de las relaciones que teníamos unos con otros, y tuvimos que reconstruirlas y reconstruirlas de manera que fueran pertinentes a este nuevo contexto. La necesidad de generar propuestas articuladas entre disciplinas, de ofrecer a los estudiantes actividades integradoras, de facilitar situaciones de enseñanza que den cuenta de los intereses, de las problemáticas. También las clases analizadas dan cuenta de la importancia otorgada por los docentes al vínculo. Al vínculo con los estudiantes y al vínculo entre los estudiantes. Dan cuenta de la preocupación por generar propuestas de enseñanza de las disciplinas en las cuales las metodologías contribuyeran al trabajo de los grupos, al conocimiento de los estudiantes. La otra cuestión importante es el trabajo con la grupalidad, la construcción de la grupalidad. Nada más importante en este contexto que generar vínculos y grupos, y grupos de sostén. La cuestión del sentido, de la pregunta por el para qué, es otro elemento central, quizás uno de los principales. El continente material que soporta y enmarca entonces las relaciones académicas, pedagógicas y de la formación, en nuestro caso en la facultad, se vio alterado, se vio modificado como determinante del dispositivo universitario, como lo conocemos en este contexto, y nos interpelaron y continúa haciéndolo múltiples interrogantes, que se vinculaban y se vinculan a cómo continuamos haciendo universidad, cómo habitamos la facultad, de qué modo es posible restituir una trama de sostén que posibilite, que invente otras apoyaturas para los sujetos y los grupos que formamos parte de la facultad. De qué modo damos continuidad a nuestra tarea desde otros marcos materiales como son, por ejemplo, los de nuestro hogar. Nos preguntamos principalmente cómo acompañar a los y las ingresantes, a ellos y también a aquellos que regresaron, muchos habiendo pasado mucho tiempo alejados de la facultad, y regresaron en este marco advirtiendo cierta oportunidad que les propiciaba el contexto. Nos preguntamos entonces cómo acompañar, a encontrar y crear en este contexto un vínculo, un vínculo con la universidad. En esta reconfiguración, en cada una de las intervenciones llevadas a cabo, se procuró sostener el encuadre de trabajo profundizando aquellos trabajos propios del paradigma de la ternura. Desde este paradigma de la ternura, él ubica dos componentes básicos, que son la empatía y el miramiento. La empatía garantiza la contención, la palabra, el reconocimiento, y tener miramiento es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto a uno mismo. Bueno, y así es que la tarea supuso estar disponibles frente a la demanda, pero también procurar un acercamiento sostenido y sistemático, ir hacia el encuentro de otros y otras, en lo que es evidente no solo a la construcción de ese trayecto, de ir hacia, sino también de poder escuchar lo que ahí emergía. Comprendiendo que la pospandemia presentará también su propia complejidad y nuevos desafíos para los aportes desde la orientación en términos de contribución al derecho a la educación y a la educación universitaria, en particular, en nuestro caso, y a la inclusión educativa en este nivel, ¿no? Así que tenemos muchos desafíos por delante. Mucho de lo que se tramitaba en la escuela y se elaboraba en la escuela de ciertas formas de motividad vinculadas a la producción de las violencias contra el propio cuerpo, ahora estos jóvenes que de alguna manera conversaban con los actores de la vida educativa acerca de ese sufrimiento social que tiene que ver con situaciones en la casa, que tienen que ver con cómo se sienten en términos de malestar sociosubjetivo, bueno, ahora se encuentran de repente con que la escuela está alejada desde el punto de vista del distanciamiento físico. ¿Cómo lograr proximidad pedagógica, cercanía afectiva en tiempos de distanciamiento físico? Lo que expresan las y los estudiantes es que la escuela sigue permitiendo, en muchos casos, organizar esa vida de encierro que tienen. Cuando las y los estudiantes conversan con nosotros, nos dicen que extrañan la escuela. Y pensábamos que se extraña algo que tiene justamente valor simbólico para nosotros. Es decir, la escuela no tiene una presencia solamente material, una presencia física, una presencia corporal, sino también una presencia simbólica. ¿Qué nos aporta la ESVI para poder pensar ese escenario? Cuando pensamos la educación sexual integral desde los cambios paradigmáticos que trae la ley 2650, cuando pensamos ese giro epistemológico de cómo pensamos la sexualidad a partir de esta ley y del contenido de política pública que le fue dando a esa ley más más contenido, más característica, podemos pensar cómo ese cambio de cómo pensamos la sexualidad, no hay un giro en relación a dejar de pensar como una cuestión biomédica para poder pensarla desde la integralidad. y cómo la integralidad de pensar todas esas dimensiones, ¿no? Lo psicológico, lo ético, lo político, lo histórico, lo social, lo económico, podríamos seguir enumerando dimensiones que hacen a la sexualidad, también es una invitación a pensar cómo pensamos esas dimensiones en torno a la sexualidad. Y hay ahí un primer giro conceptual muy importante. Un segundo giro tiene que ver con cómo lo pensamos pedagógicamente, ¿no? El giro pedagógico. Ya no es un tema, ya no es un día, sino poder apostar a la transversalidad. Cuando pensamos en la ESI y en este hacer texto al contexto, comienzan a abrirse las preguntas, ¿no? Nos podemos comenzar a preguntarnos, bueno, ¿qué es quedarnos en casa? ¿Qué significa quedarse en casa cuando pluralizamos a las niñas? ¿No? Cuando pensamos en todas las infancias, en todas las adolescencias, o en el mayor, en la mayor cantidad de experiencias posibles que pueden vivir niñas, adolescentes, jóvenes, adultes, en relación a esa continuidad pedagógica. seguimos pensando que la ESI es una apuesta para construir una escuela más justa, que la ESI es una apuesta para, en estos tiempos, acercarnos, ¿no? Construir esa cercanía con una nueva forma de la presencialidad, pero una cercanía que nos permita conocer mejor y estar más presentes en la vida cotidiana de esos estudiantes. Todos estos trabajos han sido muy interesantes, mostrando una clara descripción de las situaciones problemáticas vividas por los docentes y alumnos de escuelas secundarias como consecuencia de la repercusión, la repercusión presente y futura del COVID-19 en su vida cotidiana, en la vida cotidiana de estos docentes y alumnos de escuelas secundarias. Asimismo, se destaca en estos trabajos la importancia de las investigaciones sociales y educativas realizadas por los autores de estos trabajos que les han servido de plataforma científica de sus análisis y propuestas de intervención. Uno de los puntos remarcables compartidos por todos los trabajos es la profundidad con la cual se describe el contexto socio-histórico en el que se inscribe cada realidad estudiada y la emergencia de las situaciones problemáticas identificadas a partir de un análisis crítico de dicho contexto que abre la puerta tanto a proyectos de acción y de intervención como a futuras investigaciones sociales y educativas. Los trabajos comparten con fuerza la contradicción entre la importancia de la continuidad pedagógica con la existencia de un tiempo incierto poco estable que se contrapone y pone en riesgo dicha continuidad. Como ustedes saben el proceso de continuidad pedagógica en la escuela es fundamental esta continuidad pedagógica es defendida colectivamente por varios grupos sociales frente a este riesgo de la pérdida de la continuidad pedagógica se propone entonces generar un nuevo encuadre de trabajo en la didáctica escolar versus lo establecido que logre la reconstrucción de los lazos y vínculos perdidos. Todos los estudios que justamente hemos leído implica no solamente buscar el conocimiento de una realidad sino además tratar de intervenir en ella enfrentarse a ella para tratar de superar esa situación problemática. se remarca de qué manera el virus no sólo no discrimina sino que por el contrario expone de manera ampliada y exacerbada las desigualdades las discriminaciones sociales la injusticia social al mismo tiempo se señala con profundidad la pérdida de algo fundamental para la formación de la personalidad la pérdida de la grupalidad ¿a qué nos estamos refiriendo? al trabajo grupal y colectivo la pérdida que hiere al rico espacio de una formación ciudadana y de experiencias de aprendizaje de la convivencia y del trabajo colectivo de la imposibilidad del trabajo con otro creadas imposibilidad creadas justamente por la pandemia implicó lamentablemente que se vieran afectadas las condiciones valiosas de un trabajo colectivo de participación real y comunitario lo que está implicando este trabajo de participación real y comunitario que se haga lugar al crecimiento de un pensar reflexivo y crítico que es lo fundamental para el crecimiento del ciudadano se hace interesante señalar lo que se ha dado en llamar el papel de analizador social de la pandemia que esta pandemia logró que se pusiera de relieve tensiones cuestionamientos dudas en muchos casos ya identificados y señalados por muchos docentes tal como por ejemplo la necesidad pedagógica de una integración superadora de la fragmentación actual entre disciplinas en la organización en la escuela secundaria muchos de las escuelas decidieron en algunos casos ver si se podían reunir para analizar la posibilidad de comenzar a construir proyectos que gradualmente superen esa división de materias como es muy difícil la cercanía afectiva la proximidad pedagógica porque hay un distanciamiento físico como responder a las necesidades y demanda de los estudiantes que están terminando su secundario sobre lo que va a continuar frente a este profundo dilema del momento actual surge desde los profesionales sobre todo desde los profesionales que trabajan en la orientación de los estudiantes la reconfiguración de sus tareas profundizando en su encuadre de trabajo los rasgos propios del paradigma de la ternura la empatía y el miramiento y desde las expresiones de los estudiantes de las escuelas secundarias de sectores populares muy interesante se expresa que la escuela se extraña esta extrañeza nos habla del valor simbólico de la escuela señalan los profesores e investigadores más allá de la escuela en tanto presencial material en la vida escolar y por tanto este valor simbólico de la escuela esta dimensión simbólica de lo social es lo que los estudios presentados consideran una clave para enfrentar este tiempo histórico estas expresiones nos llevan a señalar que los aprendizajes cognitivos aparecen asociados a la emoción por tanto la consideración de los afectos de las emociones son aspectos claves para estudiarlos y comprender mejor los aprendizajes ¿qué nos aporta la educación sexual integral ESI para pensar en este contexto socio histórico que estamos viviendo y en relación con las situaciones problemáticas identificadas? en este sentido es fundamental desde una perspectiva epistemológica tener presente la riqueza que implica el pensar la educación sexual desde la integralidad el pensar la educación sexual desde la integralidad en otras palabras pensar la educación sexual abarcando todas las dimensiones del estudio de lo social y suengarse con la continuidad pedagógica y la intervención colectiva esto nos permite problematizar el contexto que estamos enfrentando y las situaciones problemáticas que buscamos superar esto nos permite visualizar a la ESI como una apuesta clave para una escuela más justa la ESI de la ESI de la ESI de la ESI Gracias.